Quiso ser la estrella que más brillaba, pero en el cielo no se notaba. ¡Pobre diablo! Buenas noches. ¿Qué está haciendo aquí? Vengo a hacer el último intento por no perder a Marcela. Podría haber cerrado el viaje. ¿Por qué no me da la oportunidad y me permite pasar? ¿Y bien? ¿Y bien? Bien. Doctor, a mí me gustaría saber... en qué forma podría convencerlo... que lo único que siente Marcela por usted es gratitud. No lo intente. Yo sé que no es así. ¿Por qué está tan seguro? Simplemente lo sé. ¿Ese le dio alguna prueba? Si usted se refiere a lo que yo estoy pensando, permítame decirle que no tengo por qué contestarme, Ariel. Yo, en cambio, voy a ser de franco. Yo sí le pedí una prueba a Marcela. Reté a Marcela que se dejara abrazar y besar por mí sin claudicar. ¿Y claudico? No. Pero aún así... le aseguro que... es a mí a quien ella ama. Por usted siente afecto. Cariño, pero no pasión. No se preocupe. ¿Sabré despertarte? No. No, no podrá. Usted no es el hombre para Marcela. ¿Cómo dice? Es demasiado controlado. Demasiado frío. Y, en cambio, es más... volátil, más loca. Ya lo sé. Pero yo la curé. No, no, sí. Sí lo sé. De paso fabricó a otra Marcela de acuerdo a su temperamento. Inglés, ¿no? Permítame decirle que yo soy tan latino como usted. Sin embargo, parece que se le enfrió la sangre en Londres. Señor Mejía Guzmán. Yo puedo molestarme, ¿sabe? Así que le pido, por favor, que no lo intente. No, no, sí, sí, está bien, sí, no... De pronto puede ser cierto que sea temible realmente, pero siempre y cuando se despoje de esa flema británica que usted posee todavía. Señor, dígame una cosa. ¿A qué vino usted? A decir estupideces, a burlarse, ¿qué quiere? Perdón. Perdón por intentar ridiculizarlo, pero bueno, evidentemente esto es una estupidez producto... producto de mis celos, perdón. Perdón. Me alegro que lo comprenda. Sí. Sí reconozco, reconozco que usted es un rival bastante temible para mí. Usted se ha apoderado de Marcela. La tiene... sugestionada. Por favor, don Luis. No, no, no lo estoy acusando. Tal vez esto fue algo inconsciente. Pero bueno, usted como psiquiatra es... un conductor de mente. Usted sabe manejar muy bien las emociones. Suéltela. Déjela que sea lo que realmente era ella. Es imposible. Es imposible. Es imposible porque yo la despojé de una serie de traumas y de complejos que ella arrastraba. Entonces permita que sea la Marcela que... que pudo haber sido sin esos lastres. Auténtica, espontánea, alegre. No esa mujer que ha fabricado que... que está tan distante, tan distinta a la que yo amé realmente, que por momento no conozco. Bien, bien. Si yo reformé a Marcela, según usted, a la forma que yo quiero, a mi idea, entonces esa Marcela va a ser para mí. Usted no me entiende. No, 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 el que no entiende es usted. La otra Marcela, su Marcela, ya no existe. Cuando usted la abandonó en el sanatorio, liberara a su suerte. Acéptenlo. Acéptenlo porque es lo único que le queda. Ahora, por favor, si se retira, quiero continuar con la lectura. La que usted interrumpió. Ay, Mauro. Marcela está empeñada en que ella va a seguir el camino que eligió. Que hay que se casar con el doctorcito y se van de luna de miel pa' Londres. ¿A Londres? Sí. Bueno. Mauro. ¿Qué? Esa ciudad no es... no es donde dicen que la gente vive metida entre nubes. No nubes, Lucia. Nebla. No, nebla no. La... eh... niebla. ¿Niebla? Sí. ¿Y qué va a hacer Marcelita? Metida en esa niebla. Bueno. No, no. Sembra y niebla. Londres... es una più bella ciudad... eh... en verano... eh... en otro... eh... en vela. Ay... pero eso es tan lejos, Mauro. Pa' y pa' allá hay que... cruzar el mar, no? Sí. Molto londano. Ay... si se va, seguro que se llevan muchachitos. Yo prefiero que... la Marcelita... se reconciliare con... el su esposo... y el papá y el bambino. Claro... yo también. Sí. Chico... ¿y esos dos seres... por qué no se arreglan... de una vez por todas? Sí. Conti más ahora... o tú sabes que la madre de Ariel... está de acuerdo con que ellos se quieran. Cómo arreglar las cosas, Dios mío. Cómo deshacer ese nudo apretado... en que convertí el corazón de Marcela... con mi propio rencor... mi egoísmo... mis celos... sobre todo mis celos. Ariel... todo fue por ti... por lo mucho que te amé... que te esperé... porque no pude soportar que otra mujer te llevara... cuando pensaba que al final de todos los disfrutes de tu vida... volverías a mí... a buscar el remanso de paz que yo podía darte. No fue la madre la que rechazó a Marcela, no... fue la mujer... la mujer que vio en ella a una rival... y se aferró ferozmente a lo que le quedaba... el hijo que le dejaste. Tú que los uniste a ellos con algún fin... ayúdame... ayúdame a enmendar mi falta... ayúdame, Ariel Mejía Guzmán... a lograr que tu hijo sea feliz. ¿Cómo estás, vieja? Bien, mi amor... esperando que llegues. Sí, me... me demoré por ahí un rato. Ay, mi amor, qué abatido está. No. Cómo me duele verte así. No. Y pensar que todo es por culpa mía. Por lo de Marcela. No, mamá. Es que... Pasé por lo de María Elena y... bueno... salir de primero de ahí es eso. Está muy mal. Sí. Me da mucha pena porque... es tan, tan joven, tan... tan linda y... se le parte a buen corazón. ¿Tú crees que está bien de largo? Ay, a mí me arrastra. Lo que pasa es que María Elena es más alta que tú. Bueno, eso es verdad. Entonces yo creo que le va a quedar bien así. No, mira. Yo creo que... es bueno agarrarle unas piecitas encima. Ajá. Para que tenga mejor caída. Bueno. Mira, Soledad, ya casi lo tiene listo, ¿no? No, hija. Todavía faltan los detalles. Las perlitas, el canutillo. Tú sabes que eso es lo que le da belleza al traje. Tiene que ser esta noche. No puedo pasar de esta noche, mi amor. Entonces... Ya yo le avisé al padre Daniel. Así que tú avísela a las muchachas, ¿oíste? Así que te vas al baño, te cambias... y me traje el vestido para terminar las labores a mano. Soledad. Usted... teme que... Usted no está pagando, hija. Usted no está pagando. Ay, déjeme a mí, Soledad, que usted no pueda. Sí. Ay, mi amor, ¿te bañaste? Ajá. Cuando me sienta mejor... nos volvemos a bañar juntos. Claro. Te traje algo. Ajá. A ver. Perdido. Ay, mi amor, qué lindo. No es verdad, pero... Pero parece de verdad. Tiene un pelito suave. Y parece que me mirara. Entra un tiempito vamos a ir a comprar de verdad, ¿oíste? Gracias, mi amor. Abrázame... Hasta que el alma nos descubra... Solo abrázame... Y en un susurro a mora oscura... Solo abrázame... Abrázame... Hasta que el alma nos descubra... No. Bueno, el contenido de esa carta es impresionante, doña Roberta. ¿Guardela bien? Por supuesto. Como testimonio solo sirve para reafirmar... la culpabilidad de Diego. No aporta nada en el caso de Laura. Bueno. De todos modos... Hoy o mañana yo estoy esperando... los resultados de la expertisa... y espero que nos sean... favorables. Tenga fe. Sí. Yo le ofrezco mi arrepentimiento al Señor. Y el perdón que Marcela me atorgó. ¿Cómo? ¿Acaso usted...? Sí. Fui a verla. Me humillé ante ella. Pero... aunque ahora yo... fíjese, no lo veo como... como una humillación... sino como... como un gesto... que me eleva ante Dios. ¿No entiendes? ¿Sí? Esa muchacha... esa muchacha fue muy generosa conmigo... ¿sabes? Mucho más... de lo que yo merezco. y después que terminamos la conversación... me sentí mucho, mucho mejor. Bueno. Pero todavía quedan cosas... cosas muy importantes por hacer. ¿Vale? Lo tengo que dejar. Me voy a cambiar... porque tengo que salir. ¿Cómo no? Con su permiso, ¿sí? ¿Cómo no, doña Roberta? Está muy bella. Nos vemos, nos vemos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, vale. Ahorita es que ven. Ven. ¿Tú te llevaste a mamá? Ella está contigo. ¿Por qué no nos la devuelves? Dile que venga. Eh... No, pero es que... es que no está conmigo. Pero ella se fue y nos dejó. ¿Ya mami no nos quiere? No, 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 no. No. Ven. Ven. No. Ella no nos abandonó. Ella no... no está aquí con ustedes porque... porque no puede, pero no es su culpa. Ella piensa... a cada momento en ustedes. Ella sufre por ustedes. ¿Pero cuándo viene? Pronto. Pronto. Venga. Pronto. Si Dios lo permite. Muy pronto. Ella... nos quiere mucho. Quédala ustedes a ella. Porque es la mejor madre del mundo. Arielito ¿Quieres café? No, aparito no, gracias Ya me voy, gracias ¿Visita tan temprano? ¿Quién será? Buenos días Buenos días Gracias, señora, pase adelante ¿Estás ahí? Como no, pase Gracias, gracias Hola Qué sorpresa Hola, hijo, hola, hola Alma ¿Cómo está, doña Roberto? ¿Cómo sigues, mi amor? Bien, bien, gracias Siéntese, señora Sí, gracias Gracias ¿No quiere un cafecito o un juguito de fruta? Bueno, presente Sí Está muy cargado y sin azúcar ¿Cómo no? Se lo voy a preparar Gracias Muy amable Bien Como ahora estamos en familia Voy a darles una noticia muy familiar Mi hijo Flavio va a casarse ¿De veras? Sí ¿Y con quién? Con Mirta La muchacha de servicio de la casa Ya ves, Alma, cómo han cambiado las cosas, ¿no? ¿O cómo he cambiado yo? Ojalá hubiera tomado esa actitud Hace muchos años Cuando mi hijo mayor estaba enamorado de ti Ay, cuántas desdichas se hubieran evitado Cuántas Bueno, y ahora lo que viene ¿No? ¿No, Marieta? Lee esto ¿Qué es esto? ¿Eso? Esa es una carta que escribió Emilce Al final, al final, esta es su firma Es una especie así de constancia Donde dice que Diego Fernández Marín Es el autor intelectual De todos esos hechos De todos esos crímenes Que rodearon a la familia Mejía Guzmán Y también dice ahí Que él fue quien contrató A un asesino profesional Llamado Garabán Y que lo usaba como instrumento Para conseguir sus fines ¿Pero quiere decir que Emilce sabía todo esto? Sí, lo sabía Y no lo denunció No lo denunció Lo único que hizo fue Redactar Redactar una carta Y se la entregó En un sobre cerrado A alguien de quien Diego No pudiera sospechar Primero Primero fue a Laura Después que había abandonado su casa Pero al regresar También le entregó otra carta A Flavio Pidiéndole a los dos Que solamente abrieran ese sobre Si a ella le ocurría algo ¿Entiendes? Pero también Le dijo todo lo que había hecho A Diego Para así protegerse De que él la asesinaba ¿Qué les parece? ¿Eh? Yo no, no, no entiendo realmente No entiendo como Emilce Permitió que siguiera atentando Contra la vida de Marcela No, no, no puedo aceptarlo Bueno Yo ya recriminé Duramente a Emilce Guerrero Pero no creo que sea suficiente Yo creo que ella merece Un castigo más severo ¿Y eso, hijo? Debes decidirlo tú ¿Ya están enterados? Yo me tengo que ir Los dejo Adiós, hijo Adiós Adiós Alma, que sigas estando tan bella como ahora Gracias Adiós Adiós Hijo Yo creo que hay algo más Que debes saber sobre Emilce Noticiasستán No, no Puedo verlo Puedo verlo ¿Al niño? Sí, sí. ¡Claro! ¿Por qué no? No me haces esa pregunta, doñita. ¿Sabes qué? Desde que yo soy abuela de este nietecito se me sale la baba. ¡Ay, mírelo! ¿Verdad que está lindo? Sí, es muy hermoso, muy hermoso. ¿Cuál es el lindo? ¿Puedo cargarlo un momentico? No, no, no. Eso sí queda. Eso sí queda. ¿Y por qué no? Bueno, porque no. Porque no puede ser. Ay, un poquito. ¿Sí? Ah, un momentico. Chiquitito. Tapado. Pero un poco. Sí, sí, sí. Porque si Marcela no re... Ajá. ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver, a ver, despacito. A ver si me acuerdo de... Ay, sí, sí. ¡Ay, amor! Píjate, doña, que el otro día tuve una taja perro. Porque talía esa rica y llevara el bebé a la otra señora, o sea, a la otra abuela. ¡Ah, sí, la... Marcela casi me mata. No me digas, si me mata. ¿Qué te parece? Pero está pesado, ¿verdad? Pero usted debe creer que ese niño todos los días aumenta de peso. ¿Verdad? Sí. Qué grande, grandísimo, ¿verdad? Sí, grandote. Va a ser fuerte y alto también. Sí, grandote. ¡Qué lindo! Díganme, ¿ya lo retrataron? Ah. Ay, no, ahora que usted lo dice no me lo retratado. No, pues hay que retratarlo ya, ¿eh? Claro, para que cuando sea grande él pueda saber cómo era cuando era... Claro, son lindos, son recuerdos, cosas lindas. Ay, éramos muchos y parió la abuela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, mi chica. Ah, te felicito, ¿eh? Es un bebé como para sentirse realmente orgullosa. Espero que no te moleste que venga a verlo y lo tome en mis brazos, ¿verdad? Es mi bisnieto. Y lleva mi sangre. Y yo no sabía que estaba tan enferma del corazón entonces. Y fue mi exceso. El exceso me convenció para que me fingiera enferma. Para que tú no te atrevieras a querer a Marcela. Pensando que podrías matarme de un disgusto. Ay, vieja, por Dios. Mi amor, pero yo... Yo no lo quise. Yo no lo quería. Mira, yo... No, mira, no, tranquila, por favor. Fue por la instigación de mí. Sé que yo te mentí. Fue por ella. Fue por ella. Ya sé, vieja, ya sé. No se sienta más. Yo no tengo nada contra usted. Al contrario. Por favor, mamá. Por favor. Un segundo. Sí, Carmen. Soy yo. ¿Quién es yo? Ariel, Ariel de Kejusman. Pásenle, por favor, con Jiménez. Si a esa vieja le cuenta a Ariel, si le va con el chisme, tengo que ver cómo salgo de esto. Ya me las arreglaré. Señorita Guerrero, usted tiene prohibida la entrada a la editorial. ¿Cómo? En la orden del señor Mejía Guzmán. Muy bien. No. ¿Qué pasa? Oye, ¿pero esta mujer se va a matar por ahí? Ajá. Ya sabes, y mire, te esperé esta tarde. Y a ti también. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿A las cinco? Sí. Allá estaremos. Ojalá que la vieja termine el vestido, chico. Estuvo toda la noche cosiendo. Mi amor, su vestido de novia. ¿Te gusta? ¿Verdad? ¿Y esto? María Elena, hoy te casas con Pichón por la iglesia. ¿Cómo era tu sueño? Ay, pero es que... Es que yo no puedo ir a la iglesia. La iglesia vendrá aquí, mi amor. Dios está en todas partes. Y que más esta casa, mi amor. Donde fuiste tan se vi con Pichón. Ay, mamá. ¿Te gusta? La verdad es que ya no tengo la vista de antes. Hace tanto tiempo que no puso. Yo pienso que ha debido de quedar mejor, ¿verdad? Él trae más hermoso del mundo. Como tenía que ser, mi amor. Lo hice con mis manos. Con todo el amor del mundo. Como si fuera para mi propia hija. El señor no tiene por qué ocuparse para nada. De ello se encarga la señora Elma, que tiene muchos años trabajando para la familia. ¿Y usted también trabaja aquí? No, no. Yo me encargo de los nietos de la señora Roberta que están pasando una temporada aquí. Las demás indicaciones se las puede dar la señorita Mirta. Que está mejor familiarizada con la casa. Venga por aquí, por favor. ¿Qué? ¿Nos quieres acompañar? No, gracias. ¿No me va? Ah, bueno, vamos a dar un paseo alrededor de la cuadra. Voy a escribir a mi novio. Pero, ¿así? ¿Sabes qué a ella le parece romántico? Que yo ando en una silla de ruedas. Imagínate que dice que yo soy así como un galán de telenovelas, ¿no? Que cuando el autor no tiene nada que escribir, entonces pones que... para que te quise un carro. Vamos, vamos. Que va a llegar la terapista. Ay, mi torturador. No te preocupes, que dentro de poco tu torturador voy a ser yo. Ay, proméselo, no. 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 ¿Qué fue? Que el sexo estaba por salir y me parece que se había... Mamá, mamá. Mamá, mi amor. Mamá, por favor. Yo no quiero volver más, ¿eh? Yo no quiero beber más. Mira, que se lleven todas las botellas y que se lleven todo el licor. Ay, mi amor. Yo no quiero beber más, no, mamá. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Sí, te voy a ayudar, mi amor. Te voy a ayudar. Además, yo quiero decirte algo. Dime. Y quiero decirte que... ¿Pero qué? ¿Qué es lo que quieres decirme, mi amor? Dímelo. Ay, que no es oportuno. Pero, por Dios, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ay. Qué fuerte. Ay, mamá. No va a beber más. Mario, no es oportuno. Mario, ve. Matrimonio, anda. Por favor, pídeme. Sí, ¿verdad? Anda. Anda. Sí. Sí. Bueno, señora Roberta, este... Sí. Como usted sabe, yo soy... No, 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 mi amor. Basta, basta, basta. Salete, por Dios, basta. Está con ti. Le doy la mano de tu tibia. ¿Está bien? Sí. Ya está bien, está bien. ¿Ya está? Sí, 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 sí. Ay, mi mamá. Mi amor, los tres, así. Sí, porque a mí siempre lo quitaste de entrada. Yo te lo dije, mi amor. Bueno, esto... Esto merece un brindis. ¿Eh? Un brindis. Vamos a brindar. No, no. Espérame un refresco. Con refresco, ¿eh? Eso sí. Con refresco, nada más que refresco. ¡MIRTAAA! Ay, no, me equivoqué, me equivoqué. Si ahora está la muchacha, no, ni siquiera sé cómo se llama. Y esa, esa seguro que no sabe ni siquiera dónde están los vasos. Así que los voy a buscar yo mismo, los quiero. ¡MIRTAAA! Yo estoy muy feliz. Gracias, Dios mío, gracias por seguirme alumbrando. Gracias, Dios mío, que Dios. ¿Qué importa? Ay, qué felicidad, mi amor. Ay, mi vida, nos vamos a casar rapidito, ¿sí? Una hora sencillita, pero rápido. Claro. Es más, yo tengo este perdón que lo va a hacer. Pero eso sí, la luna de miel tiene que ser en Hawái. ¡Esta es una broma! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Mira, tú, dile. ¿Qué? Este, yo quiero que te cambies para que me acompañes, porque tenemos otra boda. ¿Pero quién se cambia? ¿De quién? Luis Eloy y María Elena. Ante Dios. Ay, ¿cómo me queda? Perfecto. Perfecto. Ay, yo quiero verme. Sí. Ven. Ay. Ay, qué bonito. Ay, soledad. María Elena, ¿quieres que me ayude a maquillarte? Sí. Sí, por favor. Yo voy a disponerlo todo, ¿sí? Vamos a ver. Dame. Ay, quiero verla bonita. Sí. Gracias. Cuidado. Cuidado. Tío, es parte de la ilusión que le vamos a dar. Ya está llegando la gente. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Pero claro, lo podemos arreglar. Pues, supuesto. ¿Cómo está, don Esteban? Bienvenido. Vas adelante, Pensuca. Gracias. Gracias. Buen día. 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 Gracias por venir. ¿Nancy está? ¿Llego? En el cuarto está, hija pastora. Permisito. ¡Hola! ¡Ven, ven! ¡Pónde le vas! ¡Ay! ¡La escadera! ¡La artritis! ¡Ay, ven! ¡Pasa adelante! ¡Está en su casa! ¡Vámonle, señora! ¡Caramba! ¡Bienvenido! Están muy lindas las flores que envió. ¡Ah! ¿Llegaron? ¡Ah! Pensé que... La verdad es que yo quería que ella tuviera muchas flores. Claro que sí, claro que sí. La verdad es que es un honor tenerlo en casa. Por favor, señora. Tu hijo es una gran persona, un gran empleado. Y quiero mucho a María Lina. Como ella se lo merece. Claro que sí. Adelante, está en su casa. Con permiso. Los tibes me aceptan. Nos cantamos enseguida. Por decirte. Mira, ¿y tú cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, aquí. Estoy guapando. Voy a tratar de darle la última alegría. Ah. Y... ¿Y ella? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ojalá que tenga fuerza. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Cómo me está quedando? Precioso. ¿Te quieres ver? Sí. Vuelte a ti. ¿Ves? Y le pongo atrás unas florecitas. ¿Ah? Sí. No, no, ya son iguales. Sí. De tarde. De tarde. De tarde. De tarde. No deja, hija. Yo abro. Yo pensé que ya no venía más nadie. Marcelina. Bienvenida, hija. Sí. Hola, doña Lina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amor? Qué bienvenida. Qué bonita está. Ay, le traje un regalito a Marielina. Ay, gracias, mi amor. Te lo voy a llevar. Un permiso. Sí, sí. ¿Viste? Ahí está el que te conté. Sí, ya lo vi. Así que quédate y quédate. ¿Qué? ¿Dónde está Marcela? Eh, ella salió, doctor. ¿Y a dónde fue? Eh, para una fiesta. Para una boda, creo. ¿Qué es lo que no me pidió que la acompañara? Es que, yo no, que es un amigo. Usted sabe, su gente, pues. No, pero aún así. Mire, doctor, yo le voy a decir una cosa, pero no lo tomé mal. No como chisme, pues. Mire, es que... al niño lo han estado llevando para... para que su padre lo viera. Su papá. Y la abuela también, la mamá de él. Y eso va a pasar siempre. Entonces, yo le tengo cariño a usted. Y yo no quiero que usted sufra. ¿Por qué debería, Emiliano? Eh, porque... bueno, yo quiero que salga bien todo lo... lo de mi niña con usted. Y hay lazos que no se pueden romper. Este... y... está lo del muchachito, que dijo el otro. Y ella está casada con... con el otro por la palabra de Dios. Ya viene la novia. Ya viene, ya va. Lule, Eloy. Preparado. Los testigos. El padre, por favor. El padrino. Acérquese por acá. ya. Ya sale. Bueno, ya que estamos todos reunidos, vamos a dar inicio a la ceremonia de celebración del Santo Sacramento del Matrimonio entre Luis Eloy y María Elena. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Está dormidito? Sí. Ay, Dios mío. Qué boda tan triste, la boda. Todo el mundo fingiendo en mucha naturalidad, mucha alegría, pero que va haciendo de tripas corazón. Sí, yo me imaginé que alguien se iba a ir en una de llanto y se iba a armar tremenda llorona. Imagínate todo. Hasta yo me puse a hacer cucheros y todo. Y los pasapalos ni me los comí, tan ricos que estaban. Es que no podía. Tenía como un hilo aquí en la garganta. Y tú te fijaste en Marielena. Y ahora, como aguantó hasta el final, se caló de pie toda la ceremonia. La bendición del cura, cortó la torta. Y hasta cuando le estábamos echando el arroz, yo decía para mí que no se caiga, que no se caiga. Ella tan sonreída, agarradita del brazo de Luis Eloy. ¿Tú te acuerdas cuando nosotras la conocimos? Tan bonchona y tan descarada que era ella. ¿Cómo cambió desde que se enamoró del pichón? ¿El amor? ¿El amor? Mira, y... Dice algo que te conté. No te quitaba los ojos de encima. Te quería comer con ellos. ¿Te diste cuenta? Sí. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? No estás así tan... malánguila. Te estás acordando de él. Ah, no, no, no. Estaba pensando otra cosa. ¿Vin, ven qué? Habla. En María Elena, en el pichón. Tan feliz que se le veía. Una sonrisa de felicidad en su mirada. Que a pesar que se está muriendo, de no que un brille tan excepción en sus ojos. Que ven, yo, es el gran amor, ¿verdad? El verdadero amor. Ya que fueron casi todos los invitados, los que quedan son Mario y su novia. Mirá, así que nada le va a ayudar a recoger. Qué lástima que no me pude quedar hasta el final con ella. No, no, mi amor. Sí, sí temo mucho. Es que me sentí cansada. Claro, claro, mi amor. Pero todo quedó tan bello. Muy lindo. Y usted tan bella con su vestido. Bueno, ahora, a cambiarse y a ponerse cómoda. Mamá. Sí. Quiero pedirle algo. ¿Qué será? Quiero que me encierren con mi traje de novia. Voy a buscar la pastilla. No. No me la voy a tomar hoy. Me da mucho sueño. Y hoy quiero estar despierta. Abrázame hasta que el alba nos descubra. Solo abrázame y en un susurro a bolas curas. Solo abrázame. Yo soy tu dueño. Abrázame hasta que el tiempo nos detenga. Solo abrázame. Y aunque la tierra de mil vueltas. Solo abrázame. En alma y cuerpo. Abrázame y enciende mi alma con el fuego. Lento de tu piel. Déjame sentir de nuevo. La primera vez. Y esa timidez. Abrázame y en un susurro a bolas curas. Solo abrázame. Yo soy tu dueño. Abrázame hasta que el tiempo nos detenga. Solo abrázame. Y aunque la tierra de mil vueltas. Solo abrázame. En la primera vez.